Ya está disponible en Kioscos de la Zona, Colchagua opina. En esta edición, el líder de Revolución Democrática en Santa Cruz, increpa al alcalde Erevaló por no tener tiempo para recibir a nadie. Además, entrevistas a los concejales de Palmilla, Carlos Carrero, y de Santa Cruz, Pedro Moreno. Y el prefecto de Colchagua, Coronel Rodrigo Hermosilla, entrega datos de delincuencia en la provincia. Colchagua opina, entrevistas que importan. Consíguila en Kioscos de la Zona. ¡Gracias!